La noche pide romance, está perfecta Mi corazón preparado para verte amor Te pido tengas paciencia que esto solo empieza Si llevo a besarte, te empiezo las amigas La noche pide romance, está perfecta Mi corazón preparado para verte amor Te pido tengas paciencia que esto solo empieza Y ya está mi vida, cheque enamorada Quiero llevarme a la noche de la madrugada Bailar, volar, con el sol le caos Gustavo Luma